Hola, ¿qué tal? Te saluda Álvaro Gordoa, rector del Colegio de Imagen Pública, en donde se estudia la licenciatura, la maestría, el doctorado y los diplomados en esta fascinante área del conocimiento, que es el manejo de la percepción, la imagen pública y donde puedes estudiarlo ya sea de manera presencial, pero también a distancia con nuestro campus global. Para más informes, visita la página imagenpublica.mx. Pues tal cual y como lo prometimos en el video anterior de cómo vestir casual, sin perder la elegancia, la clase, la formalidad y muchas otras palabras que utilizamos, dimos la recomendación de que a veces los jeans tienen o pueden sustituirse por otra opción que nos pueda ser igual de versátil, igual de cómoda, pero un poco más formal. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de esos sustitutos. ¿Qué otras prendas que, pues por la naturalidad, universalidad y comodidad y prenda tan común que son los jeans, a veces se nos olvida que estas prendas también tienen que ser parte de nuestro guardarropa básico? Por lo tanto, veamos cuáles son esas otras opciones. Que sin importar que seas hombre o que seas mujer, ¿por qué? Porque en el caso de las mujeres, la falda será la opción más lógica de sustitución de unos jeans, pueden estar en tu mira en las próximas compras para sustituir unos jeans. Y hablemos de cómo empezaron los pantalones que tendrían que ser la primera opción, los pantalones paper bag o por la traducción de bolsa de papel. Te dejo aquí algunas imágenes, pero aquí traigo unos. Y es que en su origen, los pantalones, pues por supuesto que no tenían otra forma de atarse que no fuera con una jareta, con una especie de cuerda. Por lo tanto, al día de hoy vas a poder encontrar pantalones hechos en otro tipo de algodón, no forzosamente en la mezclilla, que la opción de amarre por comodidad, sin importar tu talla, tu peso, voluminosidad, van a ser una opción que te van a poder quedar muy cómodos, incluso si subes y bajas de peso. Se llaman paper bag porque en el momento que nosotros los amarramos, pues se hacen esta especie de dobleces y bombaches en la parte de arriba, lo que hace que la tela pues no sea tan estructurada y eso le da la parte de hacerlos muy casuales, muy cómodos, pero no es ponernos los clásicos jeans. Seguimos con los pantalones palazzo. Palazzo, palacio, edificio monumental, gran estructura, se llaman así porque son extra large en sus perneras, quiere decir la parte donde van las piernas, son pantalones de corte muy, 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 muy recto. Aquí te dejo imágenes y extra amplios. Se popularizaron en los 70, también se les llamó muchas veces falda pantalón porque daban esa óptica y esa estética. Incluso en los 90, en los hombres, muchos cortes de jeans empezaron a hacerse como si fueran palazzo. Sin duda será una prenda mucho más femenina. Al día de hoy no tienen cabido, no son tan comunes en un guardarropa masculino, pero en el caso de una mujer van a ser extremadamente cómodos. Es como portar una falda, pero también con la comunidad de un pantalón para el momento de sentarnos o hacer otro tipo de movimientos. Seguimos con los joggers. ¿Qué es un jogger y por qué se llama así? Jog, trotar, correr, joggers como si fueran pantalones para correr, están inspirados en las prendas deportivas, sobre todo en los pants. ¿Qué tienen en característica los pants? Elástico y resorte en cintura y en tobillos. Por lo tanto, unos joggers puede ser un pantalón de cualquier tipo de tela, generalmente serán en algodón, pero que tendrán resorte hacia la parte de cintura y resorte hacia la parte de tobillos. Seguimos con unos pantalones de batalla y me refiero de batalla porque así es como surgieron los famosos pantalones chinos, también conocidos como caquis o pantalones de gabardina. Hago aquí un poco alusión a la parte de caquis porque caqui es un color, pero al día de hoy tú puedes tener unos chinos o pantalones de gabardina en cualquier color. La marca que más los popularizó, la marca Dockers, propiedad de Levi's, es quien llevó al mundo estos pantalones chinos. Quiero contarte rapidísimo la prenda. Caqui, que en la India significaba color sucio, por eso es que de ahí viene este color entre beige y café, que es el caqui. Pero era un uniforme militar o una tela de algodón muy grueso y muy rudo que cuando la ocupación británica en la India utilizaban las milicias. Y fue tan popular que otras milicias lo empezaron a adoptar por su duración y la resistencia y que no se ensuciaban mucho. Entonces, por eso es que se llaman caquis. Pero quien los presenta al mundo fueron los chinos. Los chinos empiezan a fabricar pantalones con esta tela en otros colores. Y también esa misma tela es la que utiliza Burberry para sus gabardinas. Por eso es que a los pantalones también se le conoce como pantalón de gabardina, porque sería la misma tela que ayuda a repeler la lluvia. Los chinos, los caquis, los pantalones de gabardina son la mejor opción o una de las opciones más formales para sustituir a los jeans. Seguimos con los pantalones de corte capri. A estos mi abuela le decía de brincacharcos. ¿Por qué? Porque las perneras son más cortas, van hacia los tobillos o en medio de la pantorrilla. Esto para generar muchísima comodidad y versatilidad en el momento en el cual nosotros los vestimos. Al ser más cortos, digamos que es una mezcla entre unos pantalones y unas bermudas. Eso es lo que estamos buscando. Y generalmente el corte capri puede ser, en el caso de mujeres y hombres, o muy, muy, muy stretch. Si se dan cuenta, hasta los leggings muchos tienen el corte capri, llegan a esa altura o son muy amplios. Por eso es que el corte capri es muy, muy, muy cómodo, pero es la opción menos formal para sustituir a unos jeans. Y cierro con lo que al día de hoy yo creo que podría ser la mejor opción de sustitución, sobre todo si lo que quieres comunicar es mayor formalidad y son las telas stretch. Al día de hoy tú puedes encontrar muchos pantalones que te dan la misma estética que un pantalón de vestir, que un pantalón de lana. La realidad es que son mezclas extremadamente sintéticas o son mezclas de telas y hasta polímeros, en los cuales va a ser igual de cómodo que si te pusieras unos tants y mucho más formal que si te pusieras unos jeans. En cualquier tienda al día de hoy que fabrican pantalones, ahora están utilizando las telas stretch. Estas son las opciones para sustituir tus jeans por algo que pueda ser igual de versátil, pero incluso a nivel de comunicación no mandar los mensajes de desfachatez o a veces extrema casualidad que generan los pantalones de mezclilla. Utilízalo y ve sus beneficios. En mi libro El Método Porte te doy también más opciones. Y por supuesto que seguirás utilizando tus jeans, pero tienes que saber cuáles son los mejores jeans o los primeros que deberías tener. Por eso en el próximo videoblog te voy a decir cuáles son tus jeans ideales y los más versátiles. Pero si quieres saber más acerca del tema visita la página imagenpublica.mx para que encuentres todos los estudios del Colegio de Imagen Pública. Mi nombre es Álvaro Gordoa y nos estamos viendo.